La fortaleza en los momentos difíciles Fortaleza en los momentos difíciles ¿Cómo podemos encontrar fuerzas cuando estamos mermados? Cuando es un momento de zozobra, de oscuridad Cuando es un momento de incomprensión, quizás rabia De miedo, en los momentos en los que no vemos el panorama con claridad No vemos la salida Y que fuerte cuando nos tomamos esa copa Ese cáliz de amargura Y Dios lo sabe y lo conoce muy bien Y Jesús en un momento dado dijo Señor, haz que pase este cáliz de amargura Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Confianza en Dios Lo bueno que ahí donde estés En medio del cansancio, en medio del aturdimiento Respires profundo un momento Y le digas Dios todopoderoso Te necesito Te necesito Te necesito Desciende Espíritu de gloria Desciende Espíritu de gloria Que tu fuerza poderosa Que tu fuerza poderosa Cubra hoy mi ser Desciende Espíritu de Dios Desciende Espíritu de gloria Desciende Desciende Espíritu de gloria Que tu fuerza poderosa Hoy cura mi ser Desciende Espíritu de Dios Espíritu de Dios Por las manos en tu pecho Con tus propias manos Allí sobre ti Dile Espíritu Santo Unge mis manos Bendice mis manos Y hoy oro Por mi mismo Hoy oro Señor por mi corazón Por lo que estoy viviendo En este momento Hoy levanto Mi oración Buscando en ti Señor Paz Y te dice el Señor En este momento No tengas miedo Pues yo estoy contigo No temas Pues yo soy tu Dios Te doy fuerzas Yo te ayudo Yo te sostengo Con mi mano Victoriosa No tengas miedo Dice el Señor Yo estoy contigo Desciende Espíritu de gloria Desciende Espíritu de gloria Desciende Que tu fuerza Que tu fuerza poderosa Cubra hoy mi ser Desciende 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 Espíritu de Dios Levanta tu voz Y dile Desciende Espíritu de gloria Desciende Espíritu de gloria Escucha lo que nos dice el Señor En su palabra Romanos capítulo 8 Versículos del 38 al 39 Estoy convencido De que Nada podrá separarnos Del amor de Dios Ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los poderes Ni los poderes Ni fuerzas espirituales Ni lo presente Ni lo futuro Ni lo más alto Ni lo más profundo Ni ninguna Otra de las cosas Creadas por Dios Nada Podrá separarnos Del amor de Dios Del amor que Él nos ha demostrado En Cristo Jesús Aun en medio Del El aturdimiento En esos momentos Difíciles Escucha Nada Ni nadie Te podrán Separar Del amor De Dios Nada Dile gracias Señor Porque tu amor Me está alcanzando En este momento Dile gracias Porque tu amor Me está tocando En este momento Dile gracias Señor Por quien te encuentro La vida Porque en ti encuentro La fuerza Porque en ti encuentro La paz Aún en medio De la crisis En medio De la oscuridad Tu amor Me alcanza Tu amor Me alcanza Tu amor Me envuelve Me levanta Si puedes hacerlo Levanta las manos Al cielo Me levantas Canta conmigo Me levantas Dios Me levantas Oye me das fuerza Oh Dios Dile me levantas Me enciendes Me enciendes Me das vida Me das vida Dios en medio De la muerte Estás conmigo Respira profundo Y dile Estás conmigo Señor ¿A dónde A dónde Podría ir Lejos De tu espíritu ¿A dónde Huiría Lejos De tu presencia Si yo subiera A las alturas De los cielos Allí estás tú Y si bajara A las profundidades De la tierra También Estás allí Si levantara El vuelo Hacia el oriente O habitaran Los límites Del mar occidental Aún allí Me alcanzaría Tu mano Tu mano derecha No me soltaría Si pensara A esconderme En la oscuridad O que se convirtiera En noche La luz Que me rodea La oscuridad No me ocultaría De ti Y la noche Sería tan brillante Como el día La oscuridad Y la luz Son lo mismo Para ti Salmo 139 Dile Señor A dónde Huiría De ti Si tu amor Me alcanza En este momento Si tu amor Me abraza Si tu amor Me sana Dile tú eres Mi refugio Mi consuelo Tú eres mi paz Y mi paz Amor díselo otra vez Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Mi consuelo Mi consuelo Tú eres mi paz Tú eres mi paz Mi refugio Mi refugio Mi consuelo Mi consuelo Y mi paz Y mi paz Aun en medio De la noche Tú ves con claridad Es hermoso Lo que nos dice El Señor Mi refugio Mi consuelo Mi consuelo Tú eres mi paz Señor Bueno es el Señor Es refugio En el día De tu angustia Y protector De los que en él Confían Nahum Capítulo 1 Versículo 7 Dile Señor Gracias Porque tú eres Mi refugio Gracias por esta Hora en la que Tú me abrazas Dile gracias Señor Porque el cielo y la tierra Pasarán Pero tu palabra No pasarán Porque en tu palabra Prometiste Que estarías Todos los días Todos los días Día tras día Minuto tras minuto Con nosotros Hasta el fin De los tiempos Dile gracias Señor Por tu inmenso amor Porque hoy estás conmigo Aún en medio De la angustia Dile Y allí en medio De la situación Que estés Dile gracias Señor Gracias Porque eres mi refugio Mi consuelo Mi paz Mi torre fuerte Mi guardián Gracias Señor Gracias Señor Dile Que bueno eres tú Señor Que grande eres tú Señor Que bueno eres tú No me hagas Que oh Que no eres tú Lo demasiado